Hola YouTube, yo soy Lucho Garrama. En el canal hablamos de minimalismo y a veces hablamos de su opuesto, la acumulación. Hoy hablaremos de un pariente cercano de la acumulación, el coleccionismo. Como marco referencial, recordemos un poco los videos Cómo convivir con un acumulador y Tu casa no es museo, ambos disponibles en la pestaña superior derecha. Y este sería el tercer ejemplo de video sobre el tema. Ayer el usuario de Twitter Ninja peruano subió este video donde muestra su colección de funkos, 480 figuritas en total. ¿Qué opinas de coleccionar funkos? ¿Se te hace algo lógico, maduro? ¿Es un hábito sano? Si consideras que cada funko cuesta unos 15 dólares utilizando su precio más bajo y lo multiplicas por 480 son 7200 dólares invertidos o gastados en muñequitos. Pero este video no es para criticar o hacer burla de los hábitos de alguien más. Es para exponer una realidad. La gente colecciona cosas. ¿Coleccionamos cosas para qué? ¿Para construir una personalidad? ¿O es simplemente para que la gente sepa que coleccionamos cosas? Fin. Las opiniones en Twitter han estado súper variadas. Desde la gente que defiende el hecho de que cada quien gaste su dinero en lo que quiera, que seguramente son coleccionadores o acumuladores, hasta la gente que piensa que es una compra inútil y que ese dinero podría servir para cosas más trascendentales. Desde las personas que piensan que esa es una característica atractiva en una persona para formar una pareja, hasta las personas que piensan que, bueno, es una causal para ni siquiera acercarse. Hay otras opiniones que dicen que la gente que critica el coleccionismo es por resentimiento, y otros librepensadores que piensan que cada quien está en su derecho de hacer con su dinero tiempo y espacio, lo que quiera. Lo que me parece curioso es cómo el dueño de todas estas figuritas parece estar a la defensiva sobre su hábito de coleccionismo, como si no hubiera esperado que tanta gente estuviera no a favor de su consumismo de figuritas, que no todo el mundo le aplaudiera. Y después, un poco vanagloriándose de la conversación que se inició en Twitter, se alegra de ser tendencia nacional por... ¿Comprar juguetes? ¿Qué opinas tú de todo esto? ¿Tú colecciones valen algo una vez que las sacas de su caja? ¿Crees que es diferente ser coleccionista que ser acumulador? ¿Qué harías tú con esos $7,200 dólares si los tuvieras hoy en la mano? ¿Echarle números a las compras y gastos hormiga te da otra perspectiva de las cosas? Déjame saber tus opiniones acá abajo. Gracias por hacer clic. Nos vemos en el siguiente video. Yo soy Lucho Barra. Chao. Chau. 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 Chau.